El contexto nacional es el siguiente. Las enfermedades cardiovasculares son ahorita la segunda causa de muerte. O sea, cada día mueren un promedio de 130 a 140 pacientes por enfermedad cardiovascular. Mi hijo presentaba síntomas de dolor de pecho, punzadas, cansancio. Cuando jugaba con sus amigos llegaba bastante cansado porque muchas veces nosotros lo tomamos como juego. Muchas veces porque los vemos jugar, los vemos saltar, decimos por eso se cansan, pero no. Ellos tienen algún problema y nosotros por los bajos recursos o porque el SIS no te da una consulta al toque, perdemos mucho tiempo. Y en ese transcurso de que me dieron el diagnóstico de mi hijo, me enteré de que el doctor Hernán Vela estaba teniendo en Chulucanas, en el hospital de Chulucanas. Y habló el doctor Peralta de una campaña que se iba a hacer acá en Chiclayo. Entonces el doctor Vela me comentó de todo el proceso que tenía que hacer, pero gracias a estas campañas son cosas que se pueden acortar, no tanto para mí, sino para todos los niños que tienen este problema. Es la cuarta campaña que hacemos, pero la diferencia es que en este momento estamos utilizando una máquina de circulación extracorpórea, que ya es propia del hospital y es la que se ha utilizado para operar estos seis pacientes. Dentro de ellos un pediátrico, todos de alta complejidad y hasta el momento todo es exitoso. Todos los pacientes han salido bien, están en proceso de recuperación exitosa. Entonces lo que esperamos de aquí en adelante es hacer esto ya en forma rutinaria, en forma mucho más continua. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que la mayoría de pacientes que acuden a los centros hospitalarios, no todos los hospitales tienen las competencias como para poder realizar este tipo de procedimientos. Para pedir una cita, ir al hospital de Chulucanas, no hay cardiólogo. Tendría que haberme venido a Piura y para acceder a una cita en Piura, en el hospital Santa Rosa, demora bastante. Y deber de que no cuento con los recursos económicos, ya sea en Chulucanas, ya si me hubieran hecho una transferencia a Lima, iba a pasar demasiado tiempo. Entonces, dentro de la idea y de este contexto de solucionar ese problema de salud, es que nosotros vemos al Hospital Regional de Lambayeque como uno de los hospitales que tiene el mayor potencial y características de desarrollo dentro de la especialidad para la atención de estos pacientes. La idea es formar parte de la Red Nacional del Corazón en la macroregión norte, y resolver los casos que necesiten cirugía cardíaca no solo en Lambayeque, sino en toda la región norte, en la macroregión norte. El agradecimiento, en primer lugar, al equipo de profesionales del 2 de mayo, liderados por el doctor Julio Peralta, a las autoridades de nuestro hospital por el apoyo en la cuestión de comprar insumos para nuestros pacientes, toda la colaboración desinteresada que ha habido para que esta campaña salga adelante, y posteriormente para seguir haciendo la cirugía cardíaca en el hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!